El régimen de La Habana, desde su llegada al poder en 1959, siempre ha controlado los medios de comunicación. Todos están bajo su bota, pues es esto lo primero que hacen las dictaduras. Así convierten el discurso oficial en un mensaje de terror. Así convierten las supuestas noticias en herramientas de desinformación, en burda y constante manipulación masiva. Para evitar que las personas tengan acceso a otros medios, comparen los medios y puedan seguir otras fuentes que no sean el discurso oficial, el que ellos quieren que se escuche y crean. Así, de manera represiva, evitan que la verdad se difunda. A pesar de la represión y el adoctrinamiento oficial, a pesar de tener el poder de todos los medios de comunicación, el régimen cubano ha tenido que soportar las denuncias, al menos de manera leve, teniendo en cuenta los más de 10 millones de cubanos de la isla, de periodistas independientes que se arriesgan a ser reprimidos por difundir la verdad de sus conciudadanos. Esos valientes cubanos, más allá de los técnicos con que cuentan y de la difusión de sus trabajos dentro de la isla, son tal vez los únicos periodistas que verdaderamente ejercen de manera esencial la labor del periodista que es informar, decir la verdad de lo que pasa en cada lugar desde donde reportan. Mientras que los periodistas que trabajan para los medios oficiales por temor o porque no dan el paso difícil en Cuba hacia el compromiso con la verdad que engendra este oficio. Mientras estos periodistas sencillamente hacen una labor de contar lo que el régimen deja que cuenten, con raras excepciones que pagan sus atrevimientos. Los periodistas independientes se arriesgan y dicen lo que el régimen no quiere que se diga, por eso son amenazados, por eso son condenados, reprimidos, llevados a la cárcel. Recientemente, el caso del periodista y abogado cubano Roberto Jesús Quiñones ha saltado a la luz. Ha sido procesado y condenado a un año de privación de libertad por cargos de desobediencia y resistencia. Él presentó el discurso de apelación al Tribunal Provincial de Guantánamo para que se celebre otro juicio. Este martes varios cubanos se reunieron en Washington DC para protestar por la condena a Quiñones. La manifestación frente a la sede de la Embajada de Cuba en Estados Unidos fue encabezada por Roberto Quiñones Hijo, quien denunció las violaciones a la libertad de expresión en Cuba. Paralelamente al caso de Quiñones está el caso del periodista Luis Sino, colaborador del portal digital Cubanet, quien recibió amenazas de oficiales de la policía política en un interrogatorio en la unidad policial del Capri en Arroyo Naranjo, La Habana. Según Sino, dijo a Radio Martí, el interrogatorio fue por sus artículos para Cubanet. Según Sino, el capitán Jorge y la teniente Elizabeth le dijeron que le sacara el pie a su trabajo en ese medio de prensa que le traería problemas y que mejor se ocupara de su familia, que eran bastantes. También le sugirieron que se dedicara a la literatura, que se me da mejor que la política. Así dijo que yo no sabía nada de política. Los agentes acusaron a Sino de escribir mentiras y exagerar los problemas de la sociedad cubana. No son nuevas ni raras estas arremetidas por parte del régimen cubano que nunca dejará de hacerlo. Los periodistas independientes cubanos cuando dan este paso han de saber que siempre van a correr el riesgo de ser amenazados e incluso llevados a la cárcel o peores suertes, pues se trata de un régimen que no tiene escrúpulos y así lo ha demostrado en más de 60 años de dictadura. A esos periodistas por su gran valor, por lo que representa decir la verdad, les enviamos desde aquí nuestro mayor respeto y por supuesto les damos las gracias por decir lo que los cubanos en su gran mayoría necesitan saber y muy pocos se atreven a decir.